Varela aseguró que la ubicación geográfica de Panamá en Latinoamérica y el Caribe y el hecho de que el país canalero es un polo financiero y logístico ayudará a canalizar la inversión de China. Panamá atraerá una parte destacada de la actividad económica del gigante asiático en esa región, según aseguró el presidente, a pesar del afán de los países de América Latina por atraer inversiones y comercio de China. Sin duda va a haber mucha inversión china en la región, pero cada país le toca crear las condiciones favorables para atraerla. Para Varela, la asociación estratégica de su país con Estados Unidos es totalmente compatible con el acercamiento a China y a su uso de la plataforma panameña para aumentar su presencia en la región de América Latina. Estoy seguro de que muchas empresas chinas seguirán la misma ruta. Panamá será el punto de entrada de muchas empresas chinas en la región latinoamericana. En transporte, Varela resaltó la importancia del hub aéreo de su país con conexión a casi 80 ciudades americanas y que se reforzará cuando a partir de marzo de 2018, Air China inicie el primer vuelo directo a Pekín-Panamá que potenciará el turismo entre los dos países. El presidente y su comitiva viajaron a Shanghái por tren de alta velocidad para conocer el sistema chino e intentar aplicarlo al proyecto de una línea rápida de pasajeros y mercancías entre el país y Costa Rica, desde donde podría extenderse después hasta el resto de Mesoamérica. Previo al viaje del gobierno panameño a China se aprobó la flexibilización de los trámites para que los ciudadanos chinos obtengan un visado en 24 o 48 horas. Varela presentó un proyecto de financiación china en proyectos de conectividad en la región y también del territorio panameño con el gigante asiático, dentro de las nuevas rutas de la seda lanzadas por China. Este proceso va a ser un modelo que van a seguir otros países que todavía mantienen relaciones con Taiwán. Esta decisión es permanente y no guarda vínculos con la evolución de los intercambios económicos. Panamá cerró así su paso por Pekín en la primera visita de un presidente de su país a China tras el establecimiento de relaciones diplomáticas en junio.